Hola, te invito a participar en este curso enfocado en explorar e identificar las diferentes facetas de la República Dominicana utilizando las TIC y enfocándonos en el medio ambiente. El curso está dirigido a actualizar las habilidades científicas y geográficas en docentes de ciencias sociales. Se recomienda para aquellos participantes que sí dominan la alfabetización digital e informacional. Utilizaremos la tecnología de la cartografía de Google Earth para descubrir espacios, hitos físicos, crear polígonos, describir problemáticas medioambientales, reconocer elementos físicos y detectar fenómenos geográficos. También aprovecharemos otras tecnologías disponibles en la web que nos permitirán ampliar el enfoque académico. Con dichas técnicas elaboraremos reportes concretos incorporando gráficas, datos económicos sociales, mapas geográficos. El enfoque en el medio ambiente nos llevará a repasar las condiciones geográficas, la población, la infraestructura, el saneamiento, los hábitats, el turismo, entre otros. Ya sabes, dale un giro a tu manera de enseñar, motiva a tus estudiantes, genera ciudadanos del futuro preparados con herramientas actualizadas, amplía y multiplica tus oportunidades de investigación con estas poderosas herramientas digitales. Bienvenido al mundo de la observación satelital, al acceso de datos online y al procesamiento digital, forma parte de esta comunidad internacional accediendo a las tecnologías que están revolucionando la manera de visualizar el planeta y el medio ambiente.